Increíble, locura en el PSG. Luis Enrique se funa a Mbappé y este responde con una terrible ofensa. No es clickbait, esto podría marcar un antes y un después en la relación Mbappé-PSG. Y además, cosas muy interesantes que pasaron en el entorno del juego contra el Rans que no tienen desperdicio. Comenzamos. ¡Kylian Mbappé! ¡Kylian Mbappé! ¡Qué tarde tuvimos en el fandom del PSG! Verdaderamente una locura. Este juego contra el Rans trajo cosas verdaderamente que yo no esperaba ver. Primero, muchas gracias a toda la gente que me ha mandado felicitaciones y viropos a mi trabajo. Muchas gracias de todo corazón. Ha sido mucha últimamente y de verdad los llevo aquí. Gracias, gracias, gracias. Bien, primero, ¿por qué decimos que Luis Enrique se funa a Mbappé? Porque no solo lo saca de cambio, cosa que casi nunca pasa, sino que en conferencia de prensa dice que, pues bueno, oye, pues va a suceder tarde que temprano que Kylian ya no esté en el equipo y, bueno, hay que empezar a acostumbrarse a jugar sin él. Cuando sale de cambio estaba pasando un poco desapercibido. Ya veo que medios lo están retomando, pero sí pasó desapercibido el juego anterior. O sea, esto ya viene de atrás. ¿Dónde se pone el gafete de Capitán al revés? Aquí no lo subimos a vídeo porque dijimos, bueno, se pudo haber equivocado, ¿no? Estás en el partido, estás pensando en otras cosas, tal y cual, pero sí lo dejamos como por ahí reservado por si veíamos otra señal. Y ocurrió en esta ocasión. Sale de cambio Mbappé y avienta el gafete de Capitán. No sé por qué dije Capitán. Hay que hacer honor a la verdad. Se ve la toma así, se corta la toma y no se ve si lo avienta al suelo o se lo da a Danilo de una manera muy brusca. No, no lo puedo corroborar. Para algunos así de bote pronto pareciera algo baladí, poquita cosa, pero pues si revisamos cómo es la habitualidad en este tipo de actos, vemos que son muy solemnes. Normalmente el jugador que sale incluso le pone en el brazo el gafete de Capitán a quien queda en el campo y toma pues esta responsabilidad. O al peor se lo da de una manera muy gentil en el brazo, en la mano, se lo entrega en la mano. Entonces Mbappé no solo se lo puso al revés el juego anterior, sino que ahora lo avienta. No sé si se lo da a Danilo de una manera muy brusca. Insisto, se corta la toma o peor aún que lo tira al suelo. El gafete de Capitán del Paris Saint-Germain. Dejado de manifiesto lo anterior, déjenme ordenar para que sean más claros mis dichos con una línea de tiempo. La semana pasada Mbappé le dejan el gafete de Capitán y se lo pone al revés. Hasta ahí eso no dice mucho. Esta semana contra Rans, ahora quien le toca salir de cambio, que ya es algo muy fuera de lo común y muy disiente, es a Mbappé. Y avienta el gafete de Capitán del PSG. Insisto, sale de cambio. Ya dice mucho. Insisto. Viene conferencia de prensa pospartido y Luis Enrique sentencia. Y dice, pues bueno, que ya vamos a empezar a tratar a Mbappé, pues como cualquiera. Cuando crea yo conveniente, lo pondré. Y cuando yo creo conveniente, pues lo sacaré. A eso nos referimos con se lo funan. Porque ya le quitan. Y es muy evidente, ya no es el dueño del equipo. Ya ha perdido ese rol. Cosa que le aplaudo a Luis Enrique. Porque así debería de ser mismo si Mbappé hubiese decidido quedarse en el equipo para los próximos años. No está mal, ¿eh? Ahora, ¿por qué digo un antes y un después en la entradilla? ¿Por qué tan dramático? Bueno, se había sondeado medios de comunicación franceses. Uno de ellos, el más destacado, le parecía de que la gente en este Vox Populi, pues no tenía ningún tipo de animadversión con Mbappé. Que querían, entendían que fuera a ser su sueño de niño y no pasa absolutamente nada. No solo esperaban de que cumpliera su promesa de no dejar en ceros las arcas del PSG en su traspaso. Pero después de esta majadería, pues han habido nuevos sondeos, que sí, son muy recientes. En los cuales ya la gente se atreve a ya no ser tan amigables con este asunto de Mbappé. Toma ya, vamos a ver cómo evoluciona esto. Sí, a mí me preguntan, yo creo que Luis Enrique hace bien en quitarle ya todo el protagonismo diagonal mando que tenía Mbappé en el equipo. Porque así debió de haber sido desde un principio. Podrá ser muy Mbappé, pero oye, tienes que ser tratado como uno más. Es lo más sano para todo el mundo. Segundo, parece ser que el PSG y el aficionado del PSG está tomando con mucha madurez la salida de Mbappé. Creo que él debería hacer lo mismo, ¿no? No entiendo por qué está tan enfadado. Sí, se le vio muy enfadado. Insisto, yo lo noté desde el partido anterior cuando se pone al revés el grafete de capitán. Esta semana, bueno, me lo viene a reafirmar. Entonces, así como equipo y aficionado lo está tomando de una buena manera, pues creo que él debería hacer lo mismo. Cositas más que pasaron en el juego contra Ranz. Entonces, señores, yo sé que a muchos les sabe mal este empate 1-1, pero hay muchas cosas a rescatar. Este verdaderamente era un buen equipo. Estaba muy enrachado. Es un equipo muy bien trabajado. Es un equipo que sabe a lo que juega. Es un equipo que venía de ganarle al Milan. Es cierto, no supera la serie, pero le gana al Milan, que tampoco es poca cosa. Ahora, como aficionados del PSG, yo creo que un muy amplio consenso nos quejamos de la defensa. Bueno, solo hizo tres insinuaciones a la portería el Ranz en este juego y solo uno fue al arco, que fue el gol. Que, oye, fue un muy buen gol. Sí, fue Danilo, se entregó en esa jugada. Pero es muy, muy positivo que el PSG haya mantenido a raya a un equipo como este. No era penal. A mí no me pareció penal el que le marcaron a Gonzalo Ramos de último minuto. Creo que si el PSG mismo hubiera perdido este juego, no hubiera pasado absolutamente nada. Lo rescatable aquí es que se enfrentó a un buen equipo, un muy buen sinodal para lo que se viene en la Copa de Francia y contra Real Sociedad. La lluvia también no permitió mucho del juego del PSG, eso también. ¿Es que puede ver el glazón? Pero me da gusto con Gonzalo Ramos que ya se merecía un tanquesote de oxígeno como el que se metió hoy. Y bien merecido porque él hizo la jugada del penal y él convierte el penal en gol. Yo sí creo que Gonzalo Ramos es el 9 que el equipo necesita. Y si vamos a traer un jugador caro, el próximo mercado de fichajes, para mí tendrían que priorizar el medio campo. Guiño, Guiño, Guimarães o Kimmich. Ojalá que Mbappé se ponga de mejor humor y cierre mejor este último tramo aparentemente que le queda con nuestro equipo. Y por qué no, llevarnos la Champions este año. Todo puede pasar. Suscríbanse, háganse miembros del canal. Los quiero mucho una vez más. Gracias por todo el apoyo. He recibido mensajes muy bonitos. Los quiero mucho y alemán.